Sí, hay mucha basura, ya tenemos que venir a limpiar Mamá, pues que los niños tiran mucha basura No sé, mi amor, yo siempre limpio, pero mira A la gente le encanta venir a tirar basura Quitas el ángel, la de esa, la correr O sea, quitas el, ya que voy a correr Quita, quitas el ángel Hay mucha basura, sí Yo creo que ayer en la tarde viene a la gente a echar mucha basura No, mira, es que ahí está una bolsa, mira Una bolsa despedazada Sí, para coger poquita basura No, mira, mira No, mira, 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 mira No, mira, 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 mira ¡Ven! 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 ¿Qué tal no es? ¡Ay! ¡Cuidado! Es basura, mi amor, es basura Papá ya anda recogiendo ¡Mira! ¡Habla, Ángel! Bótala para que la vean ¡Mira! Pañales ahí, tienen bebé ahí Pues que han de sacar la basura Y no está en el pendiente Y hacen su cochinero ¿Ahí o la guardería? Papá limpiando A ver si correte la suelo ¡Vente, mis! ¡Mira, mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Apúrese, pichón! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Ven! ¡Temis! ¿De ejercicio? Como si hiciera peso muerto No, si hiciera peso muerto Como si hiciera peso muerto La semana pasada que se había buscado así Bueno, apenas la semana pasada Barrí todo este pasillito, mira Son puras cosas de gente que come aquí Ven y compran allá en la esquina y vienen y comen aquí y dejan su cochinero. Temis. ¿Qué hace? Es que ella te quiere ayudar. ¿Qué hace, mi hermosa? ¿Qué hace, mi hermosa? ¿Qué hace, la mamá preciosa? Y también chula, tú. ¿Ya te cansaste? ¿Andas jugando? Seguramente ahí donde la dejes se te va a quedar, ¿eh? ¡Hola, hermosa! Mira, siembren arbolitos. Estos pinos los sembramos nosotros. Hemos sembrado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete árboles. Bueno, y muchos más. Como nos tienen aquí en el parque, pero no solamente viene la gente a tirar basura, también a destruir el parque y arrancar árboles. Mira. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué pasa? Los perros. ¿Eh? Mira los perros. Vente. ¿Eh? ¿Quieres ir? Ve a ver. Voy a ver, pues. Míralos. Ven. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Guau, guau, guau! Nada más míralos, ¿eh? Nada más míralos. Nada más míralos. Ahí está arriba, mira. ¿Qué? Se anda buscando su pelota. Oigan, mira. ¡Temis! 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 No hace nada el bebé. ¿Con una hiena? ¡Temis! Ya tiene un bolsito. ¡Temis! ¡Ven! 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 ¡Puantelo! ¿Sí? A ver si más gente se anima a ir a agarrar una bolsita, ir a su parque que le quede cerca y limpiar. Porque en 10 años somos los únicos que lo hacen. Si no este parque estaría, sería un contenedor de basura.